Tienes algún árbol frutal, algún cítrico en casa que no te está respondiendo muy bien, que solamente te está dando muchas hojas que no da ni floración ni fruto o da lo que es la floración pero el fruto no lo desarrolla o el fruto lo desarrolla pero no se logra ver de este tamaño porque lo bota demasiado pequeño. Hoy te quiero enseñar cómo poder preparar un excelentísimo abono casero muy fácil de poder hacer para poder mantener tanto lo que es la floración y el fruto además de eso que mejorar el desarrollo de nuestras mismas plantas y este abono súper excelente funciona para toda clase de plantas que tengamos en casa que sean frutales y son cítricos o alguna otra clase de frutal que tengamos acá. Justamente lo podemos utilizar con dos cosas muy fáciles de poder conseguir y estoy hablando uno de los primeros que es la ceniza de leña o la ceniza de carbón. La ceniza de leña o de carbón se consigue cuando vamos a cocinar, hacemos algún chorrasquito o cocinamos con carbón, esto no lo tires ya que es muy beneficioso contiene muchos nutrientes necesarios que nos ayudan a lo que es el desarrollo de las plantas como sabemos la ceniza fertiliza los suelos, beneficia el desarrollo de los huertos, beneficia las flores y beneficia un montón a lo que son los frutales. Y lo segundo que vamos a utilizar será la canela la canela en polvo, que pasa si la canela en polvo ya la tienes reguardada durante mucho tiempo la acabas de comprar, la trajiste apenas y te va a funcionar, pero tiene que ser canela en polvo porque lo que vamos a hacer es un abono líquido para poder colocarse en nuestras plantas y lo mejor de esto es que no vamos a utilizar demasiado, así que si utilizas o cocinas y obtienes la ceniza no lo tires porque ambos, tanto la canela como la ceniza contiene nitrógeno, fósforo y potasio y magnesio que nos benefician el desarrollo de las plantas y para eso pues vamos a colocar un abono líquido por ejemplo por acá este abono líquido que tengo yo ya lo puse la cantidad necesaria por eso te voy a platicar la cantidad exacta que vamos a necesitar, cada cuánto y cómo lo debemos de colocar para eso es algo muy fácil de poder hacer, para poder utilizar la ceniza, la ceniza es muy fuerte por lo tanto solamente vamos a necesitar dos cucharadas en dos litros y medio esto depende de las plantas que tengas, por ejemplo yo acá tengo dos litros y medio que voy a colocarle algunas plantas y por esta razón es que voy a utilizar dos cucharadas nada más de lo que es la ceniza de leña pero donde vamos a ahorrar un montón porque sé que en algunos lugares la canela está muy cara por lo tanto vamos a utilizar solamente media cucharada de lo que es la canela en polvo como te digo si ya tienes la canela en polvo re guardada, la acabas de comprar, todo funciona es muy excelente para poder hacer este especial preparado cuando coloques estos abonos directamente acá justamente en un frasco que yo tengo tengo dos litros y medio ya preparado hace unas horas porque hay que dejarlo reposar un máximo de cuatro horas cuando ya coloques todo esto no lo vamos a colocar inmediatamente a nuestros frutales ya que va a necesitar quedar bien condensado y si lo mantenemos así en una botella para dejarlo guardado durante cuatro horas a 24 horas es normal pero yo normalmente lo dejo cuatro horas para que funcione muy bien de esa manera vas a tener este líquido muy excelente donde podemos ver que la ceniza y la canela ya se mezclaron súper bien entonces ya está listo para poder utilizar pero cada cuanto debemos de colocárselo a nuestros frutales para que logre un buen desarrollo esto se lo colocamos solamente una vez al mes y por qué razón se lo colocamos solo una vez la razón es que colocamos pocas cantidades de la ceniza pocas cantidades de la canela que benefician un montón si colocamos demasiado podemos llegar a quemar la raíz de la planta para eso pues no nos va a funcionar de nada y colocándolo una vez al mes vamos a ayudar a que primero desarrolle bien la raíz el árbol tenga buenas hojas porque muchas veces las hojas de los frutales por ejemplo este limonar tiene unas hojas muy hermosas que acaban de salir por acá pero cuando las hojas están muy amarillas eso quiere decir que le hace falta muchos nutrientes entonces vamos a mejorar eso luego va a mantener tanto la floración va a florecer mucho más seguido y además de eso que cuando ya logremos una floración mucho más en el arbolito va a lograr desarrollar el fruto pero no lo va a botar porque todos queremos tener un arbolito de cítricos o frutales en casa que no bote lo que es la floración y el fruto y acá es donde tú vas a poder ver ayudarle a tus frutales para que se desarrollen mejor y una vez al mes es suficiente y qué pasa cuando ya logramos mantener bien el arbolito ya está dando flores y fruto pues ya nos pasamos a cada tres o dos meses depende de las cuantas plantas tengas normalmente lo colocamos después de que ya logramos todo eso yo lo coloco cada tres meses para lograr un buen desarrollo pero tú decides verdad si quieres seguir viendo pues una vez al mes es suficiente en pocas cantidades vamos a colocar este buenísimo abono y lo mejor de esto es que también se puede colocar a cualquier hora del día ya que es un abono casero por lo tanto no necesita colocarse en la mañana, en la tarde o la noche o también tampoco no seguimos el ciclo lunar o el calendario para hacer este preparado lo colocamos en cualquier momento del día o cualquier momento del mes y no esperamos ningún ciclo ya que los arbolitos frutales siempre necesitan mantener muchos nutrientes y sucede más que cuando los tenemos en macetero quien no va a querer tener un frutal en macetero y viendo que se está desarrollando como esto que vemos por aquí ahora bien si lo tienes en suelo es lo mismo pero ¿qué cantidad le vamos a colocar? depende del tamaño del arbolito por ejemplo este arbolito que yo tengo acá que es un limonero le voy a colocar solamente un vaso de esto pero si lo tengo plantado al suelo vamos a necesitar tener un poco más por eso le vamos a colocar tres vasos porque el suelo lo va a absorber de manera diferente ya que si se lo colocamos a un macetero que lo va a mantener solamente al suelo de la maceta entonces aquí es la diferencia y es por eso que este abono es muy bueno ya que contiene nutrientes muy excelentes el magnesio, el fósforo y el potasio simplemente para colocárselo a tus plantas y esto ha sido un abono súper fácil de poder preparar para tu jardín para tu huerto más que todo si lo quieres colocar o para tus frutales así que hemos utilizado dos cosas que son muy esenciales para poder colocárselo a nuestras plantas y pues si más que nada esto se coloca como te digo una vez al mes es esencial y espero que te haya funcionado ya sabes que si te funciona o quieres saber un poquito más sobre frutales puedes dejar un comentario acá y yo te lo voy a responder gustosamente o te puedo sacar un vídeo de cómo poder hacer un excelentísimo abono casero como utilizamos esto que utilizamos dos cosas la ceniza y la canela nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!